Quería que la comunidad a través de ustedes vea el avance significativo que está teniendo esta obra que comenzó tropezando en algunas dificultades, provenientes la mayoría de ellas por las inclemencias del tiempo que nos impidieron darle continuidad a esto que recordarán ustedes que formaba parte de un conjunto de inauguraciones del aniversario ciudadano, pero bueno, realmente el tiempo no acompañó y felizmente está corporizándose la obra una obra que cuando esté concluida va a ser una postal que reciba de buena manera a los quienes nos visitan estamos hablando de una obra que está contigua a la terminal de ómnibus de la ciudad esta obra tenía como punto principal reconstruir el solado perimetral a fin de imaginar un sendero para los vecinos que quieran practicar aerobismo, para ello se va a dotar de la suficiente iluminación vamos a colocar mobiliario urbano, vamos a poner bancos, esto para la disposición de la basura hemos comenzado a parquizar de forma significativa el entorno, quien recorra las 19 y la 21 podrá verlo y lo del puente era un tema que nos preocupaba porque el puente tenía ya varios años de vida había trabajado la estructura, las tablas, el entablonado del piso estaba en un estado muy deplorable que hacía peligroso el tránsito especialmente para los niños así que como ustedes ven el entablonado se está reemplazando, se consolidó toda la estructura se eliminó la fuente central en desuso desde hace décadas puesto que la había ahí en esa isleta que está en el medio de esta pequeña represa hemos puesto unas pérgolas, va a haber bancos, va a haber iluminación esperamos que las plantas que coloquemos sean respetadas por los vecinos en ese sentido destaco que ha habido un cambio en la ciudadanía de esas experiencias ustedes recordarán que el estado municipal colocaba flores y plantas ornamentales en algunos lugares y estas eran vandalizadas prácticamente en el acto pero se ve que hemos descubierto que es lindo vivir en una ciudad que nos ofrece en algunos espacios verdes la posibilidad de disfrutar de las flores y veo con satisfacción y agradezco a los vecinos que se hayan sumado a esto cada día vemos que hay mayor respeto hacia esta ornamentación que viste la ciudad, que es grata a los ojos, que recibe de una manera distinta propios y extraños cuando circulamos por los espacios públicos así que la idea es intervenir todo este conjunto que rodea la terminal de Omnibus estamos considerando la posibilidad de reemplazar así como hemos reemplazado hemos instalado un cerco perimetral de maderas natural el cerco hace una conjunción con el ambiente reemplazarlo en parte de acá de lo que es la ciudad de los niños especialmente las represas, las tradicionales represas y hablar con los vecinos a ver de qué manera se pueden comprometer conjuntamente con la municipalidad para que entre todos podamos darle un cambio sustantivo a esta parte de la ciudad que como digo es la primera cara que recibe a los visitantes es necesario que los recibamos de la mejor manera así que ese trabajo es significativo